¡Gracias! Vamos a ganar aquí otra vez en Gustavo Madero y vamos a ganar en la ciudad. Yo le quiero dar las gracias a mi amigo, a Víctor Hugo Lobo, que sé que va a trabajar fuerte para buscar llegar también al Senado de la República. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar, vamos a hacer equipo, lo hemos hecho todos estos años y yo estoy segura que Víctor Hugo se va a encargar de trabajar ya no solamente para esta delegación, sino que va a crecer su esfuerzo y nos va a ayudar para sacar adelante a la ciudad. Yo les quiero dar las gracias a todas, a todos ustedes de corazón. Por esta recepción, por esta oportunidad que me dan, quiero dar las gracias a todas estas dirigentes, que como dijo Víctor Hugo Lobo, todos los días se la juegan, trabajan con la gente, pero yo estoy segura que lo hacen de corazón, porque además de que llevan la camiseta bien puesta, en el PBR nos gusta servirle a la gente, nos gusta trabajar para la gente. A todos ustedes nos lo agradezco, muy bien. ¡Gracias! 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 Yo les quiero decir que estoy muy agradecida por esta oportunidad de venir a reencontrarme con ustedes y digo reencontrarme porque ustedes saben que hemos recorrido muchas veces, muchos años, muchos años, no solamente la delegación, sino toda la ciudad. Lo he hecho a lo largo de más de 20 años en diferentes modalidades. He venido aquí buscando la presidencia del partido aquí en la ciudad, he venido como secretaria de Turismo, como secretaria de Educación, como diputada local, como senadora, hemos estado trabajando. Y a mí me da mucho gusto seguirlo haciendo porque ustedes están seguros, ustedes lo saben. Mi amor por la ciudad, mi trabajo por la ciudad no empieza ni termina buscando una candidatura. Con candidatura o sin candidatura, yo siempre he trabajado por la ciudad y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo, ahora estoy segura que lo voy a seguir haciendo como jefa de gobierno de esta ciudad con el la ciudad. Lo vamos a hacer porque aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucha gente de calidad, de muchos años, de mucha experiencia. No podría nombrarlos a tantos, a tantas, que a veces no tenemos sus nombres muy públicos, pero son los que hacen posible que estemos aquí. Yo quiero además reconocer el trabajo de otro gran amigo, amigo además de la Gustavo Madero, que es nuestro amigo Fernando Cuella, que es un hombre también que ha trabajado fuerte para poner en alto el nombre de nuestro partido. Miren, yo les quiero decir que ustedes ya conocen mi historia política, es una historia larga, luego no quiero hacer mucho énfasis en eso porque me calculan la edad, pero la verdad es que sí es una historia bastante larga, pero yo les quiero hoy hablar más de mi historia personal, porque es muy importante para nosotros el ubicarnos como personas, porque esta es la fuerza de nuestro partido. Es un partido que ya lo dijo Víctor Hugo, piensa verdaderamente en la gente. Ustedes saben que soy una mujer de retos y de resultados. Igual que muchas, que muchos de ustedes, yo he tenido que trabajar contra la adversidad contra la adversidad. He tenido que hacer esfuerzos grandes para salir adelante. Igual que a muchas de ustedes, a mí me dijeron desde muy chica que no había condiciones para ir a la escuela, que además en mi familia no teníamos esa posibilidad y tuve que empezar a trabajar a trabajar y a estudiar como muchos y muchas de ustedes, para salir adelante, para hacerme de una carrera. Y a mí me dijeron también, cuando era muy joven, me dijeron que la política no era para las mujeres, que no me metiera en la política porque aquí no la íbamos a hacer las mujeres. Y yo les quiero decir que yo no me resigné. Yo no acepté que las políticas no pudiéramos estar aquí también haciendo buen trabajo. Por eso les quiero decir que trabajé con convicción, con valor, con preparación y logré el apoyo de todos ustedes para convertirme a las mujeres. Y yo también soy presidenta nacional de mi partido. Hice política y política de las mujeres. Después, después también escuché en algún momento en mi historia, que a mí me dijeron hace como un año y algo que vino la dirigencia nacional de mi partido, me dijeron que el PRD iba a desaparecer. Muchos me dijeron, ni te metas, te va a reventar en las manos, este partido ya no tiene futuro. Pero no me dijeron, algunos de los que presagiaban que el partido iba a desaparecer, no me dijeron que ellos iban a trabajar para que el partido desapareciera. Y ustedes ya saben a quiénes nos estamos refiriendo, porque aquí también tienen muchas de esas historias. Y yo, igual que muchas de las mujeres que están aquí, soy una mujer que tiene las faldas bien puestas y que no me tiembla la mano para tomar decisiones. Así, el entero también a la presidencia de nuestro partido. Y, como muchas de ustedes, me armé de valor, me preparé, me puse a trabajar con la gente y no solamente sacamos a nuestro partido adelante. Acuérdense que muchos se echaron a correr cuando creyeron que el barco se estaba hundiendo. Nos quisieron vender la idea de que se iban que por un asunto ideológico, que porque como que nos andábamos juntando con la derecha y veanlos ahora, se fueron con la ungraderecha, ¿no? Ellos sí se fueron hasta la cocina. Bueno, pues se inventaron que era por un tema ideológico y en realidad se fueron a buscar chamba. Chamba que no les han dado, porque además empezaron a pensar que se iban a quedar sin espacios, que el PRD se iba a hundir. Y como en los barcos, ¿quiénes son los primeros que saltan? Yo no lo dije, yo no lo dije, pero se echaron a correr y se quedaron, se quedaron con las ganas. Porque el PRD no solamente siguió adelante, el PRD hoy, gracias a ustedes, está más vivo que nunca. Regresamos a darle a batalla. ¡PRD! 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 Pues regresamos a dar la batalla y efectivamente en ese reto también lo asumimos y entregamos buenos resultados. Después nos dijeron que el PRD para sobrevivir solamente podía hacerlo si era cola de la izquierda, de la otra que dice que es izquierda, o si era cola de la derecha. Nosotros no nos resignamos a hacer cola de nadie y empezamos a trabajar para buscar la manera de relanzarnos, la manera de reinventarnos. Y lo logramos, no fue fácil, pero lo logramos a través de este frente, junto con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. Teniendo algo muy claro, nosotros no nos dejamos confundir con esas ideas de que la derecha y la izquierda, ustedes lo saben bien y es muy importante que nos ayuden a decírselo a la gente. Los problemas que hoy vive el país, que le pegan también a la ciudad, no son ideológicos. Ustedes lo saben bien, la inseguridad, la violencia, el desempleo, la escuela... ¿A poco esos son problemas ideológicos? ¿A poco antes de un asalto o antes de golpear a alguien o desaparecer a una mujer le preguntan de qué ideología es? Claro que no, eso nos afecta a todos como mexicanos y en eso no hay ideología. Nosotros pusimos esos temas por delante y le dimos vida a este frente que hoy ya todo el mundo sabe que es una realidad. Por eso es muy importante el trabajar con ustedes y el seguirles confirmando que somos gente de retos y somos gente de resultados. Igual que con la política, que con el partido y que hoy con este frente, yo estoy convencida que en este nuevo reto que estoy emprendiendo, donde primero voy a buscar la candidatura de mi partido para convertirme en la candidata del frente, después voy a buscar ganar la jefatura de gobierno y después de la jefatura de gobierno vamos a seguir trabajando junto con el equipo de Víctor Hugo Lobo aquí en Gagán para que todos quieran estar en esta delegación. ¿Puedo ver que nos van a ayudar a ganar este reto? ¡Sí! ¿Cuento con ustedes? ¡Sí! Bueno, acuérdense, son tres pasos y son tres momentos. Primero, vamos a ganar la candidatura. Y aquí les quiero pedir su apoyo porque para ganar la candidatura del partido necesitamos ganar este próximo fin de semana. Viernes, sábado y domingo van a haber encuestas en la ciudad. Le van a preguntar a toda la ciudad quién cree que deba ser el candidato. Yo espero que sea la candidata de nuestro partido para la jefatura de gobierno. Queremos contarle su apoyo y es muy importante después la segunda etapa. La segunda etapa es ganar la jefatura. Bueno, pues viene esta segunda etapa que es precisamente el tema de la jefatura. En el mes de julio, ya una vez que regrese aquí con el apoyo de ustedes convertida en candidata, porque no tengo duda que vamos a ganar esa encuesta, bueno, pues vamos a ir a recorrer las colonias, vamos a ir a recorrer toda la ciudad y es muy importante el apoyo de ustedes. Necesitamos explicarle a la gente de qué se va a tratar la elección aquí en la capital el primero de julio. Es muy importante decirle a la gente que se va a tratar de elegir entre dos proyectos. Que no se hagan bolas, aquí no hay nada de PRI ni de VERDE ni de nada de esas cosas. El tema se trata de elegir entre dos proyectos. Y un proyecto, ustedes ya lo conocen bien, es ese proyecto viejo, es ese proyecto que busca engañar a la gente, un proyecto incongruente, que lo que busca es dividir, polarizar y que todavía le quieren vender a la gente la idea de que una sola persona por arte de magia va a cambiar todo de un día para otro. Eso no es cierto, eso no va a pasar y si no me creen solamente denle a una revisadita qué está pasando en Xochimilco, en Cuauhtémoc, en todos esos lugares donde la gente ya no aguanta más a esos gobiernos. Ese es un proyecto que va a estar en la boleta y que es muy importante que la gente lo sepa. Particularmente aquí, en Gustavo Amadero, donde nos quieren reciclar a los que le hicieron mucho daño a nuestro partido, haciéndole daño a la gente de Gustavo Amadero. Y ustedes saben a quién nos referimos. Así que no hay que dejar que engañen a la gente. Es muy importante el trabajo de ustedes. ¡Fuera! 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 Y el otro proyecto que hay que decirle a la gente es el proyecto que nosotros queremos representar. El proyecto que yo voy a representar porque sé que voy a estar en esa boleta es un proyecto que lo que busca es sumar, lo que busca es tener una mayoría suficiente, tener el número suficiente y la fuerza para poder resolver los problemas de la ciudad de mejor manera. Estamos hablando de un gobierno de coalición, estamos hablando de un gobierno junto con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, que tiene perfectamente claro qué es lo que va a hacer para resolver de mejor manera los problemas de la gente. ¿Cómo le garantizamos recuperar la paz, la tranquilidad, que nuestra gente no viva con miedo, que las mamás no tengan miedo de que los hijos no regresen a la casa? ¿Cómo le damos la garantía a las familias de que los hijos tienen escuelas? ¿Cómo hacemos para que el trabajo que dijo Víctor Hugo, hospitales, preparatorias, universidades, se lleve por toda la ciudad? Porque es importante que sepan, no toda la ciudad tiene el avance que ustedes han tenido. Faltan cosas por resolver, pero aquí se ha hecho buen trabajo en esta delegación. Es muy importante que ese trabajo llegue a otras delegaciones que llegue a toda la ciudad, por eso es importante trabajar. Bueno, pues este es el otro proyecto que va a estar en la boleta, el proyecto que va a representar el frente, y que les quiero decir que por eso están muy enojados los de enfrente, están muy enojados y trabajaron duro para que no se llevara a cabo esta coalición. Nos anduvieron metiendo intrigas, anduvieron renunciando tres veces al día los mismos, nos dijeron que sin ellos ya no íbamos a volver a tener todo esto, y todo eso lo hicieron porque saben la fuerza que representa el habernos convertido en este frente, en esta coalición. Esta fuerza nos da la posibilidad, por supuesto, de volver a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a volver a ganar la jefatura, vamos a ganar la mayoría de las delegaciones otra vez, y vamos a ganar otra vez en Gustavo Amadero, que no les quede la menor duda, lo vamos a lograr. Yo les quiero invitar a que sigamos trabajando, no tengan duda, este es el mejor partido, este es el partido que verdaderamente ayuda a la gente, y no porque lo diga yo, este es el partido que ayuda a la gente porque aquí está la gente que trabaja para todas y para todos ustedes. Vamos con orgullo, vamos con alegría, vamos a ganar otra vez la próxima elección, pero primero vamos a sacar adelante esta precandidatura. Muchas gracias a todas y a todos ustedes de corazón. Vamos a ganar y que viva el PSD. Que viva las mujeres del PSD, que viva los hombres del PSD, que viva la Gustava Amadero. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.